hola bienvenidos a el trailerito fusión nos encontramos en su primer día de práctica manejando trailers de reversa con nuestro colega que nunca manejó trailers él ya conoce este tipo de cambios de la caja porque él tiene experiencia manejando camión chico de 25 toneladas con los mismos cambios ahora va a ser reversa en línea recta dale compañerito dale los consejos que le hemos dado nosotros sus compañeros es que no se ponga nervioso y que siga intentando porque él va a tener muchas oportunidades aquí somos un grupo unidos y le vamos a apoyar nuestro colega ya sabe los tips de retro tiene que entrar sin chocar los conos para compañero para para compañero para a su mare compañero estás verde todavía justo ahí está pasando su ex nave vamos compañerito vamos de tu segunda oportunidad esta es tu tercera oportunidad compañerito dale dale compañero dale tú puedes tú puedes compañero compañerito del cono compañerito pasenle la voz detente su cuarta oportunidad vamos a darle al compañero ya casi la vas compañero ya casi la vas dale 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 ahí va ahí va nuestro compañero en su cuarta oportunidad le está haciendo dale compañero el golpe avisa dale dale cuidado 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 ni cuenta eso yo que se le llevó el cono ya pues una más hay que darle compañero una más si es una veinte si es veinte más cien más hasta que se perfeccione en retro ahora si la hace esta es la quinta oportunidad compañero esta vez ya tienes que hacerla pues compañero dale 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 compañero dale y eso que los cuandos están más abiertos ahí va ahí va esta creo que sí si es una más veinte más si es veinte más cien más la cosa es que que se perfeccione en retro en línea recta de ahí en diagonal aquí estamos compañero para apoyarte estamos aquí todos a la expectativa para que usted sea el futuro trailero así dale lento compañero nadie te apura dale lento suave ahí vas bien ahí vas bien compañero dale dale suave lento nadie te apura nadie te está metiendo presión estás ahí relájate suéltate aquí es donde tienes que aplicar todos los consejos de todos nuestros de todos los colegas que te hemos dado tus compañeros aquí tienes que aplicar eso muy bien compañerito la hiciste dale un poco más atrás y ahí queda compañero pasaste la primera prueba compañero la hiciste línea recta retro para los traileros ya bravos esto es lo más fácil recontra fácil de aquí de esta de esta prueba que pasaste compañero ahora sí ya te toca la segunda prueba es un poco más difícil dale mira tus espejos calcula tu espacio tienes todo el espacio al lado derecho mira ábrete más ábrete más ábrete más ábrete más ábrete más tienes todo el espacio mira tienes todo el espacio al lado derecho para que tú puedas retroceder dale 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 no 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 ya no vas a entrar así compañero no vas a entrar no no seas terco compañero no vas a entrar te vas a llevar el cono mira ve ya estás en el cono ya tienes que darle para adelante dale para adelante ábrete bien a tu derecha tienes todo un espacio ahí a tu derecha mira toda esa pista es tuyo aquí ya tienes que aplicar tu habilidad pero compañero tienes toda esa pista libre al lado derecho entonces dale para adelante ábrete bien y puedes entrar así vamos compañero vamos tú puedes tú puedes compañero mientras que acá nuestro coleguita va ensayando va practicando yo les voy a cantar una cancioncita porque recuerden que este 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 video este trailerito fusión también este está para hablar de Runasimi entonces les voy a cantar su quechuita mientras que nuestro compañero va dándole duro va dándole retro a ver si entra ¿no? y ahí va chilicucha pasu bajansi huira hay chatamicus pa chilicucha pasu bajansi huira pasñata jahuas pa chenanyuja pasu ajani huira pasñata jahuas pa chenanyuja pasu ajani huira pierna taricus pai va compañero esto es por ti compañerito estoy que te doy ánimo compañero tú puedes compañero tú puedes confiamos todos en ti toda la empresa todos todos tus colegas estamos contigo compañero así que ahí estamos contigo compañero ojo él está manejando solo nadie le está moviendo el timón nada él está haciendo lo que él más o menos tiene una idea cómo se maneja el trailer no él tiene que entrar ahí ahí a esos dos este conos tiene que entrar pero él está que se pega demasiado y a nosotros o yo ya le dije mira tienes todo ese espacio a tu derecho entra de frente derecha ábrete bien y retrocede mira nada otra vez otro intento compañero otro intento ahí va ahí va haz caso compañero estoy diciendo mira tiene todo ese espacio a tu derecha y ese retro al lado izquierdo que es este lo más fácil para un conductor ya que sabe que es antiguo o ya tiene años manejando entrar a ese dos conos con tanto espacio que tiene él es fácil ¿no? ¿por qué? porque puede retroceder y mirar y este ver sacando la cabeza ¿no? por la ventana puede ver y girar y entrar pero acá mi coleguita no sé qué está haciendo él ya tuvo mucha práctica teóricamente ¿no? teóricamente o para adelante ya le da ya como si nada o sea él ya teóricamente ya pero aquí en la práctica es otra cosa entonces acá está que sufre mi compañero nosotros o yo particularmente ya no le estoy diciendo qué hacer simplemente le estoy dando esa esa opción de que tiene un espacio al lado derecho y porque no la usa porque tiene que pegarse al cono y ya llegando al cono tiene que girar a la izquierda la carreta a la izquierda si desde allá desde el espacio que tiene él puede hacerlo puede dibujarlo pero nada pero todavía no tiene la noción mi compañerito pero ahí estamos vamos a seguir intentando tenemos tres cuatro días todavía para seguir intentando en los tiempos libres que tenemos y todo le vamos a apoyar no se olviden de suscribirse y activar la campanita habrá la segunda parte de mi coleguita ya en la calle ya manejando ¿no? ya pero ahí también guiándole nomás a mi compañero ¿no? porque para adelante si la adapten pero ahí de retro como ven él ya o sea me refiero a que tiene otra vez voy repitiéndole tienes espacio a tu derecho a tu derecha ¿por qué tienes que pegarte tanto al cono? mira nada compañero nada nada estamos verde compañero estamos verde ya otro día le hacemos esta compañero y mira se acordarán que vamos a hacer un video que él ya ha entrado ustedes mismos lo van a ver ¿no? porque para eso estamos nosotros sus compañeros acá todito le estamos apoyando le hemos dicho los tips pero se le fue se le fue ya se perdió ahí como ven no se olviden este este video tiene segunda parte y si se suscriben y comentan y activan la campanita haremos la tercera parte de que él ya entra de reversa al lado izquierdo como lo pueden ver tiene que entrar ese dos conos pero él todavía ahorita está todavía no le sale no le sale todavía pero ya se va a dar cuenta y y lo va a hacer ¿no? y se suscriben y activan la campanita tendrán ese video de que él si pudo nos vemos en el próximo video no se olviden de suscribirse y activar la campanita vamos compañeros no te rindas compañeros no te vayas no te vayas